Vámonos con lo que pasó en la cancha del Estadio Unión que no se llenó contra el Santos Laguna Estuvo cerca del lleno pero no fue como tal Tres cuartos un poquito más Ambos equipos arribando a la cancha que parece una alfombra El mensaje de la afición, centro por derecha de Elías que pasaba por encima Elías hizo todo bien, le faltaron los centros Juan Cuevas también tuvo me parece buena actuación Llegadas muy pocas en el primer tiempo, un primer tiempo aburrido, gris Sobrio la verdad, falta de intensidad Esta del Chuleta era el 1 por 0 y la mandó fuera El atacante de La Laguna se salvaba León Respondía ese tiro de Cuevas por encima buscando el ángulo Muy pocas oportunidades, este tiro de castigo del Chapo Montes Que también se estrella en el travesaño de lo más importante De Ñandini Tavares lo intentaba así Aquí se escapaba, reentería mano a mano con Jarbrock Y bien el canserbero Esmeralda le gana el duelo al delantero ecuatoriano del Santos Laguna Penal clarísimo de izquierdos en la parte complementaria sobre Cuevas Y viene Elías Hernández y lo falla, lo para Marchesin Tiro de esquina, el rebate de Burdizo que es con previa falta Ahí se va expulsado Luis Ubeldía, el Príncipe Ubeldía Me lo expulsan porque le estaba dando indicaciones a su jugador El árbitro no lo toleró, a Donahí llegó muy sensible Luego viene este centro de Burbano y bien Germán Cano lo empuja con la izquierda para el 1 por 0 Siete meses después Cano vuelve a jugar y marca su primer gol como felino Gran definición de primera como tenía que ser simplemente poniéndole la pelota al balón 1 por 0 ganaba León y tres minutos después Tres después viene este servicio de Navarro Tiene la fortuna de que la pelota se la acomoda sin querer Germán Cano con el pecho ahí a media altura Y se tira una chilena sin pensarlo para el 2 a 0 que liquidó a los laguneros Golazo de Germán Cano, una estampa, veanlo nada más ¡Pum! Al ángulo, imposible, aviéntale el guante Marchesin No pudo hacer nada, la fiera lo ganaba 2 a 0 Y el partido que había sido aburrido, de repente despertó Santos se quedó con uno menos por la expulsión de Abella Ahí está la expulsión por doble amarilla Novaretti, fíjese usted, Novaretti rematando se quedó cerca Aldo Rocha saliendo en camilla por Calambres En fin, ganó la fiera 2 a 0 al Santos en la jornada inaugural Y aquí están las reacciones Estamos muy contentos en general con todo el plantel Y estamos tranquilos por el esfuerzo que vienen haciendo, que hicieron hoy Obviamente, como dije en la primera pregunta Amargados por la derrota, ¿no? Porque vinimos a buscar el triunfo O sea, que se pueden potenciar Pero como primer partido de un campeonato Y teniendo en cuenta el rival Podemos sentirnos muy contentos por el triunfo Creo que siguió siendo el mismo León Por ahí en los primeros minutos nos costó un poco de primer tiempo Pero creo que después el equipo se supo parar más adelante Y fue el equipo que la gente quiere, ¿no? Un equipo contundente Y bueno, eso es lo que hicimos Esa era la idea, ¿no? Que no se sintiera la ausencia, por ejemplo, del Gallito De Bocelli, que son jugadores muy importantes para este equipo Era la idea que no se sintieran Y creo que a lo que nos tocó estar y a lo que le tocó entrar Creo que lo hicimos bastante bien